Pero vamos a hablar de algo no tan de carita feliz, porque es la canasta básica. El INDEC habló de 68 mil pesos para no ser pobres, pero el centro de almaceneros dice no, es un poco más, o mucho más. Para eso estamos con Vanessa Ruiz, para que nos cuente bien de qué se tratan los números. Buenos días, ¿cómo te va Vanessa? Muy buenos días Karina, muy buenos días a todo el equipo y a los televidentes. Bueno, es así, ya con los números cerrados de agosto, tenemos que la canasta básica total, para no caer en la línea de pobreza, desde el Departamento de Estadísticas y Tendencias, habíamos medido 72 mil 518 pesos. Bueno, números difíciles, números donde cuando muchas familias no alcanzan a este monto, caen en lo que significan los umbrales de pobreza, y es lo que viene sucediendo en el país hace mucho tiempo. Esto por los números complicados que hemos venido midiendo. Y si bien en agosto medimos una tendencia hacia la baja en los porcentuales inflacionarios, nosotros desde el Departamento habíamos medido un 2,72%, si es el quinto mes consecutivo donde se observa esta tendencia hacia la baja, pero igual ya para este 2021 llevamos un 31,47% de porcentual inflacionario. Y con el dato preocupante de que los alimentos son los que afectan principalmente estos números. Para que tengamos dimensión, los alimentos incrementaron los últimos 12 meses 55%. ¿Todos o algunos? Bueno, en alimentos es un promedio este 55%, pero tenemos un producto como por ejemplo la carne, que incrementó en los últimos 12 meses un 85%. Esto, por supuesto, lo hemos analizado, afecta principalmente a lo que es el consumo, porque cuando nosotros decimos que las familias están con un bisturí en la mano, cuando hay productos que se encarecen por demás de lo que se pueda abonar, bueno, comienzan a dejarlos de consumir. Una cosa es cuando dejan de consumir, bueno, quizás no hubo ocio, no hubo delivery, pero ya comienzan a recortar productos de primera necesidad. Bueno, esto, el aceite también sufrió un incremento cercano al 100%, el arroz, los fideos, harinas, superaron el 100% de incremento. Bueno, por supuesto, y esto se refleja en el impacto de consumo de las familias. Justamente eso, ¿cómo ha sido el cambio? Bueno, decíamos que están en continuo cambio, habíamos hablado ya de segundas y terceras marcas totalmente instaladas en el 100% de los hogares, pero hablamos de caída del 42% en el consumo de carne vacuna, todo el segmento de lácteos ha sufrido fuertes caídas debido a su incremento, la leche fluida en un 14%, un 33% la caída en el consumo de la leche en polvo, casi un 42% también el consumo de quesos, yogures en un 25%. Vemos que todo el núcleo, el segmento de lácteos, sufre fuertes caídas, y esto también con el conjunto de frutas y verduras que se reflejan caídas. Las tres frutas que, bueno, por supuesto, el doctor sabe más que nosotros, nutricionalmente ideales para el consumo de las familias, bueno, estamos viendo con los números de caída en el consumo que se están dejando de consumir. Lamentablemente, esta es la realidad de muchísimas familias. ¿Cuáles son las expectativas ante esta situación? Bueno, mucha incertidumbre, bueno, ver expectativa de lo que se pueda llegar a lanzar con estos próximos programas que se dice que va a ser de inyección hacia el consumo, pero también una preocupación de que, si esto se acompaña de alta emisión, pueda desembolcar en más inflación. Así es. Si bien estamos con una tendencia a la baja, vemos que no ha sido suficiente como para oxigenar los bolsillos de las familias, así que, bueno, un poco de incertidumbre y mucha preocupación de cómo pueda desarrollarse todo el futuro. Muy bien, ahí está. Bueno, gracias, Vanessa. Realmente, siempre es muy interesante el aporte del centro almacenero a través de Vanessa. Datos que después vamos a tratar de desglosar y de ver cuáles son, el impacto que tiene en lo económico, pero también en el aspecto nutricional. Realmente datos preocupantes desde el punto de vista de la salud de la población. Gracias, Vanessa. Muy amable, ¿eh? Siempre tan interesante. Gracias, Cari, querida, de ahí del centro de Córdoba. Y ahora nos vamos a recopilar la información.